Como Kevin Alejandro Vázquez Zuleta de 16 años fue identificado el menor que falleció por inmersión en una alberca subterránea en una residencia de la calle central en el corregimiento de la Loma de Calenturas. Jurisdicción de El Paso Kevin Alejandro Vázquez Zuleta fue catalogado como el mejor puntaje ICFES en el año 2023 de la institución educativa Valentín Manjares de la misma localidad y se preparaba para ingresar a la universidad. El CTI realiza la investigación para esclarecer los hechos.